Buenas noches, les saluda Cindy Regidor, gracias por sintonizarnos a través de nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nika, que ya tiene más de 331 mil suscriptores para seguir derrotando la censura televisiva. Nosotros continuamos demandando la devolución de la redacción de Confidencial, que fue asaltada y ocupada ilegalmente por la policía por segunda vez el pasado 20 de mayo. Exigimos la suspensión del Estado policial y la liberación de más de 160 presos políticos, incluyendo los precandidatos presidenciales de la oposición, los líderes políticos y cívicos, defensores de derechos humanos, empresarios y periodistas que fueron secuestrados por el régimen de Daniel Ortega para eliminar la competencia política el pasado 7 de noviembre. Una votación en la que Ortega se proclamó ganador sin competencia ante una masiva abstención de la ciudadanía y sin el reconocimiento de la mayoría de países de América y Europa. Demandamos que todos los reos de conciencia que están detenidos por demandar elecciones libres sean puestos en libertad y no sean juzgados bajo las leyes espurias de la dictadura en las cárceles de El Chipote. Continuamos exigiendo que se restablezcan las libertades democráticas en el país para despejar el camino hacia una verdadera reforma electoral y elecciones libres como una salida pacífica a la crisis que vive Nicaragua. Esta noche hablaremos sobre la reiteración de la demanda nacional e internacional de libertad absoluta e incondicional de los más de 160 presos políticos en Nicaragua. Cinco grupos de familiares de reos de conciencia denunciaron una vez más la violación de los derechos fundamentales de sus parientes encarcelados por motivos políticos y que se encuentran en las celdas de El Chipote, en centros penitenciarios, en celdas de máxima seguridad y en estaciones policiales. En ese comunicado hecho público este miércoles, los familiares también expresaron especial preocupación por quienes tienen más de un mes incomunicados, por quienes tienen graves condiciones de salud y por las personas adultas mayores. Hablaremos sobre estas demandas con la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID, con Margin Pozo, esposa del cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza, encarcelado hace 177 días, y con Berta Valle, esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga, detenido por el régimen desde hace 189 días. Tendremos un fragmento de la entrevista que el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, brindó recientemente a la periodista chilena Mónica González, en la que se refiere a la dictadura Ortega Murillo. Además, entrevistaremos a la doctora Marisela Connelly, profesora e investigadora del Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México, en que explica las razones de China para arrebatar el apoyo de Nicaragua a Taiwán como socio diplomático y las posibles reacciones de Estados Unidos ante el avance en la región centroamericana por parte de China. Y al final del programa, la caricatura animada y comentada de PX Molina, el caricaturista de Confidencial. Empezamos con el reporte de las noticias más importantes del día. El gobierno de Guatemala comunicó a sus países vecinos la cancelación de la reunión de jefes de Estado del Sistema de Integración Centroamericana SICA, que se realizaría el próximo jueves 16 de diciembre. Aunque el canciller guatemalteco Pedro Brolo informó que la decisión del aplazamiento se debió a que solo dos presidentes confirmaron su asistencia, analistas consultados por Confidencial atribuyeron la misma al descontento regional por la reelección ilegal de Daniel Ortega. Fuentes diplomáticas revelaron a Confidencial que solamente los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y de Honduras, Juan Orlando Hernández, confirmaron su participación. Para el exministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Edgar Gutiérrez, existe una razón técnica para la cancelación. Y es que con el número de confirmados no existiría quórum y, por lo tanto, la reunión sería inválida. Gutiérrez señaló que más allá de esa observación técnica, hay una señal de que el sistema de integración centroamericano está llegando a un punto de fractura. Y está determinado por lo que ocurrió en la elección de Daniel Ortega. La Asamblea, controlada por los andinistas, derogó con trámite urgente ocho acuerdos o instrumentos jurídicos suscritos con Taiwán, después que el gobierno de Nicaragua rompió relaciones con Taipei el pasado 9 de diciembre y las reanudó con la República Popular China. Las iniciativas de derogación presentadas este martes fueron aprobadas de forma expedita, sin cumplir con las 48 horas previas que manda la Ley Orgánica del Poder Legislativo y sin ser enviada a una comisión. El decreto de derogación cubre de forma vinculante, cubre jurídicamente cualquier acuerdo, tratado, convenio o instrumento que se haya suscrito entre la República de Nicaragua y Taiwán antes del 9 de diciembre de 2021, dice el texto aprobado. El comercio bilateral entre Nicaragua y Taiwán pasó de 51.97 millones de dólares en 2007, cuando entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de ambos países, a 166.4 millones de dólares en 2020, para un alza del 220.1% según datos de la Oficina de Comercio Exterior de Taiwán. Estudiantes y egresados de la Universidad Hispanoamericana acudieron este miércoles a los recintos de Masaya, Rivas y Ginotepe para pedir sus certificados de notas y títulos profesionales, ante la cancelación de la personalidad jurídica de esta institución que estaba inscrita como una asociación. El régimen de Daniel Ortega canceló este martes la personería jurídica de Wispan, que era dirigida por el empresario sandinista Leonardo Torres, al que también le cancelaron otras dos ONGs. El cierre de la Wispan afecta a 3.980 alumnos inscritos en 15 carreras, 7 programas técnicos superiores y 10 posgrados y maestrías. Según declaraciones de estudiantes a medios locales, autoridades de la universidad dijeron que están en conversaciones con el Consejo Nacional de Universidades para respaldar la validez de sus notas y títulos. El gobierno de Estados Unidos está enfocado en luchar por la liberación de los presos políticos de Nicaragua, sostienen funcionarios del Departamento de Estado de la Administración de Joe Biden, que este 14 de diciembre brindaron una conferencia de prensa a medios nacionales sobre la situación de Nicaragua. El subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental Brian Nichols advirtió que Estados Unidos va a mantener presión contra el régimen orteguista para que Nicaragua siga el camino hacia una democracia. Entre diciembre de 2017 y noviembre de 2021, el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas y migratorias a 40 funcionarios y operadores del régimen orteguista, nueve empresas y dos entidades públicas, la Policía Nacional y el Ministerio Público. La situación de Nicaragua tras la farsa electoral del 7 de noviembre es sumamente preocupante, especialmente por la agudización de la represión y las condiciones en la que mantiene a más de 160 presos políticos, sostuvo Nichols. El vocero del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Dmitry Peskov, admitió este martes 14 de diciembre que todavía no han entregado la información solicitada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, para continuar con el proceso de aprobación de la vacuna Sputnik V, así lo informó la agencia de noticias Reuters. En septiembre pasado, la OMS suspendió temporalmente el proceso de aprobación de la vacuna Sputnik V, después que una de las fábricas donde se produce no pasara una inspección de calidad. En octubre, el ministro ruso de Salud, Mikhail Murashko, anunció que ya habían superado todos los obstáculos para el registro de la vacuna y que solo quedan procedimientos administrativos menores. A pesar de que la Sputnik V fue la primera vacuna contra la COVID-19, no ha sido aprobada por organismos internacionales como la OMS, la Agencia Europea de Medicamentos o la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos. En Nicaragua, las vacunas rusas Sputnik V y Sputnik Light son las que más se están aplicando porque el gobierno de Ortega adquirió 4.4 millones de estas. Asimismo, esta última se está aplicando como dosis de refuerzo. Las personas inoculadas con estas dosis tienen serias limitaciones de viajes, pues varios países han impuesto los pasaportes COVID, que solo admiten vacunas aprobadas por la OMS. Esas son las noticias que tuvieron más impacto en este día. Este martes, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas celebró una sesión especial sobre la situación en Nicaragua, en la que la alta comisionada Adjunta para los Derechos Humanos pidió al régimen de Ortega la liberación de los presos políticos. Mientras en el Parlamento Europeo, los eurodiputados debatieron una resolución sobre la crisis nicaragüense que aprobarán este jueves y en la que también demandan la liberación de los reos de conciencia. En Nicaragua, diversos grupos de familiares de los detenidos y organizaciones de derechos humanos continúan con la campaña por una Navidad sin presos políticos. Este miércoles, en un comunicado, las familias insisten en la inocencia de los más de 160 encarcelados y en su libertad sin condiciones. Conversamos con la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, con Margin Pozo, esposa del cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza, encarcelado hace 177 días, y con Berta Valle, esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga, detenido por el régimen desde hace 189 días. Veamos lo que nos dijeron. Margin, tu hija hizo un dibujo de Navidad en la que aparece con su papá Miguel Mendoza, encarcelado por motivos políticos desde hace seis meses ya. ¿Qué te dice ella y cómo les ha afectado a ambas esta injusta separación? Gracias, Cindy, por esta oportunidad y poder comentarte sobre las ilustraciones, porque fueron dos que realizó Alejandra. Alejandra tiene siete años y se ha visto afectada por la separación de su papá desde el pasado 21 de junio. Yo he manifestado en diferentes declaraciones que la niña ha recibido atención psicológica y ha presentado episodios de antiedad por el hecho de no poder ver a su papá. Y este es un mes, un mes donde uno comparte en familia, y vos sabes los niños, es una temporada bastante sensible, porque están acostumbrados a estar con papá, la mamá, donde se comparten regalos. Y ella ha sufrido muchísimo la ausencia de su papá, más en esta temporada, cuando ella me pedía decorar el árbol. Yo no quería poner un árbol en la casa de Navidad, pero ella sí lo quería decorar. Entonces lo hice por ella porque también es una niña que necesita alegría. Ella estaba muy triste cuando empezó a decorar el árbol porque no está su papá. Entonces, un día de estos, ella me decía que quería hacerle un dibujo a él. Me llaman la atención los dibujos que hizo porque nadie le dijo lo que iba a hacer, ni tampoco lo que iba a escribir. Si ustedes pueden notar, tenía buena ortografía, a pesar que ahorita va a segundo grado. Y empezó a dibujar un corazón celeste y dibujó también a la parte de ese corazón celeste un corazoncito rojo partido. Y yo le preguntaba qué significaba el corazón partido. Entonces ella me dijo que este es mi corazón triste porque mi papá no está. Ustedes pueden percibir el sufrimiento de una niña de 7 años por su padre. No, lo ha podido ver. Se ha hecho la solicitud formal para que ella pueda tener una comunicación, que sea una llamada telefónica. No se ha permitido. Y es uno de los cuestionamientos que ella me hace. Me dice, ¿por qué se ha visto mi papá vos? Y yo no lo he visto. Yo lo quiero ver. Yo quiero abrazarlo y quiero abresarlo. Yo quiero decirle cuánto le extraño. Y le quiero contar también que salí con excelencia académica. Es el caso también de Berta, que bueno, Alejandra, tu hija y la hija de Félix, también es una niña. Cómo lidia con esta situación de su papá. Está encarcelado injustamente también. Y como dice Martín, hay otros casos también, Berta, de otros niños y niñas que no han podido ver a sus padres y a sus madres. Así es, Cindy. Y hay niños y niñas que tienen más de tres años de no ver a sus padres, que tienen más de dos navidades de no pasar con ellos. Y esta va a ser la primera navidad para Alejandra, en la cual no va a poder ver, aunque sea en videollamada, a su papá. Porque desafortunadamente, Cindy, nosotros ya vamos a cumplir dos años de no poder abrazar a Félix, porque no le permitieron salir de Nicaragua desde el año pasado. El régimen le negó su pasaporte. Entonces, la Navidad pasada, él ya no estuvo con nosotras. Y mientras escuchaba a Martín, pues me conmueve mucho porque es exactamente el mismo escenario. Alejandra dibuja y expresa sus emociones y trata de comprender desde su cosmovisión lo que significa que su papá no esté con ella porque está trabajando para Nicaragua. Y es difícil. Igual cuando... Bueno, yo igual no tenía ganas de poner árbol. Pero precisamente Félix, en la última visita, el 15 de noviembre, me mandó a decir que por favor celebráramos la Navidad y que tratáramos de recrearnos, de pasar en familia y que tratáramos de hacer un ambiente lo más normal para Alejandra. Y eso es lo que hemos estado haciendo, pero es sumamente difícil. Pues es inevitable no pensar en nuestros familiares, no pensar en cómo están. Ya es un mes de incomunicación la que tienen. Doctora, ¿usted cómo califica esta situación de los presos políticos? Como Berta dice, ya se cumplió un mes sin que sus familias puedan ver nuevamente a quienes se encuentran en el chipote. Y antes de eso apenas habían habido tres visitas. ¿Por qué prohibir visitas regulares y otros derechos básicos? ¿Y qué saben ustedes como Zenith sobre la situación de los reos de conciencia? Es verdaderamente difícil. Es verdaderamente doloroso. Nadie mejor que la familia puede expresar en toda su dimensión lo que esto está significando. Y definitivamente para las organizaciones de derechos humanos, para las defensoras y defensores de derechos humanos que tratamos de acompañar precisamente a las víctimas, ellas son las que están haciendo la mejor defensa. Definitivamente nosotros no podríamos impulsar las solicitudes de medidas cautelares, las denuncias que se impulsan a los organismos internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional, si no tuviéramos la cercanía y no tuviéramos información directa de los familiares. Doctora, a propósito de medidas cautelares, el CEDID interpuso una solicitud de este tipo ante la CIDH por el caso del doctor Edgar Parrales, que fue capturado, fue detenido injustamente, arbitrariamente, el 22 de noviembre pasado. ¿Qué implica y para qué se hace este tipo de mecanismos? Cuando ya no hay respuesta a nivel nacional, cuando no tenemos un poder judicial independiente, cuando no tenemos un organismo gubernamental de derechos humanos, una procuraduría en este caso, que ha sido prácticamente degradada a nivel internacional por su parcialidad, por su falta de eficacia, no nos queda más que recurrir a las instancias internacionales. Prácticamente a él lo quieren en el cifote, en una condición donde están prácticamente creando las condiciones para que su organismo colapse, para que su organismo colapse. Así es que desde ya responsabilizamos de cualquier cosa que a él le pase, definitivamente a los que ejecutan directamente esas órdenes perversas, pero principalmente a la familia, el 7-3-3-2-1, la familia de esta pareja, o sea, o sea, o sea, muy bien. Está necesitando urgentemente el doctor Parrales una colonoscopía. Hasta he aprendido términos médicos que yo no conozco eso, pero su situación es verdaderamente grave. Yo me quiero hacer aquí aprovechando este espacio sin eco del llamado urgente. Fíjate que Dolores es lo que más clama, que lo dejen vivir, que lo dejen definitivamente buscar cómo salvar tu vida como un derecho humano. Y fíjate que también la parte jurídica, la parte jurídica está en la misma situación que todos los demás le han hecho todas las mismas anomalías que han tramitado los justos de los demás igual. Los recursos se han interpuesto, su abogado defensor ha interpuesto recursos de extinción personal para buscar cómo, por lo menos, en medio de nuestro trato cartelario. Nada ha sido posible. Y la última fue, por eso, el día de hoy, su abogado defensor interpuso ante la Corte un recurso de queja ante, en contra del Tribunal primero de de apelaciones de Managua, que es el que está negando el incontínico, improcedentemente, el recurso de la Corte. La Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas instó este martes al régimen a liberar a los presos políticos y a respetar sus derechos. Las conocidas reglas Nelson Mandela. Margin, ¿cómo valoran este llamado desde la máxima instancia de derechos humanos de Naciones Unidas? Realmente nosotros esperamos, ¿no? Y queremos que se respeten los derechos humanos de nuestros detenidos injustamente detenidos. Queremos que se respeten los derechos de nuestros familiares. Queremos que estén en mejores condiciones y que se pueden acatar todo lo que se solicita de parte de los derechos humanos nacionales e internacionales. En este caso, nosotros siempre pedimos que nuestros familiares estén primero en libertad. Estén en libertad. Los queremos ver en libertad. Pero mientras suceda es que yo confío mucho en Dios y tengo fe en el Señor, que Dios va a ser un milagro y que pronto va a estar con nosotras, que también se garantice en esas condiciones. En la última vez que yo vi a Miguel, me compartía cómo estaba el lugar, ¿no? En la cárcel, en la celda donde él estaba, me decía que la comida se la pasaban por una ventanita y que era totalmente cerrada. Y también, en el caso nuestro, no se nos ha permitido el ingreso de una sábana porque ahorita es una temporada que hace bastante frío en la madrugada. Sin embargo, aunque lo hemos solicitado, no se nos ha permitido el ingreso, tampoco han permitido que les ingresemos vitaminas que aporten al sistema inmunológico. Doctora, usted estuvo en esta sesión. ¿Qué destaca de la misma? ¿Cuál es la importancia de estos espacios? Definitivamente, la oficina de la alta convencional mantiene prácticamente, como pudiéramos decir, el dedo con la llaga. Y la principal demanda de todas las que allí se plantearon, porque se plantearon muchas demandas que tienen que ver con una evaluación, si se puede decir, de la situación de crisis gravísima de los derechos humanos que vi el país, pero donde pone el dedo sobre la idea es lo que es ineludible realizar en este momento, pedir en este momento la libertad de los presos políticos. Nosotros esperamos que el Consejo de Derechos Humanos se haga eco de las peticiones compartidas que hicimos. Y para nosotros lo más importante es que el próximo año, cuando se va a rendir el informe anual la alta comisionada, se fortalezca su mandato, pero también que se acepte la petición fuerte y fundamentada que estamos haciendo de que se cree un mecanismo especial de que venga a Nicaragua una comisión especial que pudiera ser para monitorear la situación de derechos humanos. Y eso es perfectamente posible y se lo vamos a seguir insistiendo al Consejo. Porque esa comisión incluso puede, este hombre, este gobierno no se puede dar el mismo dispedirlo porque puede actuar de fuera. Así pasó en Venezuela. Y por eso es que ahora ya está a punto de llegar o ya llegó a la Corte Nacional Internacional. Entonces, yo lo valoro muy positivo. Ese andar, ese ir, ese peregrinar todos los días al tipo de esta denuncia pública que hay que hacerla cada vez más pública definitivamente y lo que acompañamos, esas luchas de los familiares, hemos abierto prácticamente las puertas de todos los organismos internacionales. Para mí era impresionante hacer el con ella así siempre gallida, como decimos, eran tres instancias internacionales en las que al mismo tiempo estaban prácticamente conociendo la situación de Nicaragua. Estaba reunido el Consejo de Derechos Humanos de la Unidad. Al mismo tiempo estaba reunido el Parlamento Europeo aprobando para formular una resolución que va a ser aprobada en jueves y que es absolutamente contundente. y se estaba realizando al mismo tiempo casi en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su 82 periodo de sesiones una audiencia sobre la libertad de expresión y analizaban específicamente los casos de Radio Danilo de Confidencial y de y de y de la continuísima. Eso es una respuesta impresionante de de la comunidad internacional no la podemos de ninguna manera sin estimar. Hablando de actividades o eventos simultáneos ocurrió este martes también Daniel Ortega tuvo una aparición en la Cumbre Alba en donde nuevamente desató su discurso de odio contra los presos políticos contra los obispos de la Iglesia Católica. Berta ¿qué contestan ustedes ante estas declaraciones de Ortega que una vez más tilda a los precios políticos de terroristas y cuestiona estas demandas de parte de la Unión Europea Estados Unidos de organismos de derechos humanos de que libere a los reos de conciencia? Cindy yo creo que cuando una persona no es capaz de admitir sus errores cuando una persona utiliza el cinismo como un mecanismo para darse permiso de decir lo que hay en su corazón es porque esta persona realmente no tiene ninguna otra opción y no puede seguir ocultando ni negando lo que ha cometido y esto que Daniel muestra es únicamente una forma de querer negar la realidad de quererse proteger ante las acusaciones que vienen no solamente del pueblo nicaragüense sino también de la comunidad internacional y ante esos discursos de odio y ante esa actitud totalitaria que tiene este régimen lo único que podemos decir los familiares de presos políticos es lo mismo que hemos dicho nuestros familiares son inocentes y están donde están porque han tratado de defender la democracia y los derechos humanos en nuestro país porque trataron de ejercer sus derechos ciudadanos en el caso por ejemplo de las personas involucradas en política y es por eso que ellos tienen que estar libres y es nuestra demanda una libertad incondicional es la que estamos pidiendo nosotros como familiares nos sentimos abrumados y preocupados por lo que está pasando con los familiares oír cómo cómo nos los criminalizan sin derecho a la defensa ni siquiera es realmente un terror pero también debemos de confiar y seguir avanzando y tener nuestra posición firme de que lo que estamos haciendo está respaldado por la justicia y la verdad y que va a haber un cambio ¿Puede el régimen llamar a eventuales y supuestos diálogos internos estando los presos políticos en las cárceles? Definitivamente esto sería una situación verdaderamente aberrante e increíble definitivamente si es verdad que que el diálogo como tal como instrumento de solución pacífica de las controversias en todos lados es necesario no se trata de atribuir a cualquier diálogo solo guiándose por la palabra tiene que haber prácticamente una demostración de voluntad de ambas partes de buscar cómo no naturalizar ese instrumento de solución de conflicto que definitivamente constituye el diálogo pero definitivamente aquí no hay no hay condiciones tenemos que seguir luchando y definitivamente no apartarnos de ninguna manera de lo que ha sido la decisión de la voluntad de los nicaragüenses de encontrar una solución cívica a este a este problema de repente vemos que este hombre como solo él sabe hacerlo a escondidas salir de madrugada y montarse en un avión directo cuando nos damos cuenta de estar ya ensobervencido y diciendo que prácticamente va a cerrar así como cerró la posibilidad de que hubieran elecciones más o menos creíbles así también quiere cerrar la posibilidad de que haya un diálogo transparente y real al decir al prácticamente en el arte a cumplir con la primera no condición sino el primer requisito que tiene que existir para poder impulsar ese diálogo como es la libertad incondicional e inmediata de los precios políticos no es carcelación como la de pasada que lo dejó con un juicio pendiente como un estado de amofre anulación total y absoluta de todos estos juicios porque no han sido de ninguna manera juicios justos sino que se han violado toda la garantía del debido proceso Margin hay una campaña en diciembre por una navidad sin presos políticos es la cuarta campaña que hay durante desde 2018 en adelante que le dirías a la ciudadanía sobre esta petición que tienen todos ustedes como familiares de reos de conciencia estamos apoyando la campaña navidad sin presos políticos porque queremos una navidad sin presos políticos queremos que los niños y niñas disfruten del cariño del amor del afecto del abrazo de sus padres queremos que estén de regreso están detenidos injustamente hablo por Miguel Miguel es inocente es un periodista Miguel no es un político no es un aspirante político Miguel es un periodista un cronista deportivo con más de 25 años de experiencia y Miguel lo único que hacía era compartir en redes sociales información o noticias y opiniones y la constitución política de nuestro país dice que tenemos libertad para expresarnos de manera oral y escrita en el artículo 30 lo establece entonces la libertad de expresión es un derecho Miguel es inocente y lo vamos a decir siempre está detenido injustamente y si queremos una navidad sin presos políticos lo queremos de regreso Alejandra lo espera y lo vamos a estar esperando Cindy el 24 de diciembre o antes pero la fe no la vamos a perder nuestra fe está puesta en Dios es lo que dicen la doctora Vilma Núñez presidenta del CENID Margin Pozo esposa de Miguel Mendoza y Berta Valle esposa de Félix Maradiaga ambos presos políticos del régimen seguimos con la entrevista que el expresidente de Uruguay Pepe Mujica brindó a la periodista chilena Mónica González si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de Confidencial les invitamos a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 y ahora les presentaremos un fragmento de la entrevista que José Pepe Mujica expresidente de Uruguay brindó a la periodista chilena Mónica González en la que se refiere a la dictadura Ortega Murillo Pepe Mujica exguerrillero Tupamaro fue preso político de la dictadura militar uruguaya durante 12 años después de la transición democrática fue electo diputado y luego presidente de la república por el Frente Amplio entre 2010 y 2015 y se convirtió en uno de los principales referentes de la izquierda democrática en América Latina y en el mundo la periodista chilena Mónica González realizó una amplia entrevista con Pepe Mujica para el programa Poder y Verdad que se transmitió este lunes 13 de diciembre en la red en Chile veamos un fragmento de la entrevista de Mónica González en que Pepe Mujica habla sobre la enfermedad del poder de Daniel Ortega y Rosario Murillo leo varita de Daniel Ortega Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de Poder y Verdad. Este es un lujo. Estamos en Uruguay. Estamos en... ¿Cómo se llama esto? Esto se llama Rincón del Cerro, la zona. Rincón del Cerro. Sí. Y es la campiña, es el campo, el mero campo. Viene a ser el suburbio rural de la ciudad de Montevideo. Y estamos con un hombre que nos ha marcado nuestra historia, pero yo creo más fundamentalmente la razón y el corazón. Estamos con el expresidente de Uruguay, José Mujica, Pepe Mujica. Muchas gracias por aceptar esta invitación para estar con los chilenos. Quiero partir por un 3 de diciembre del 2006, cuando Hugo Chávez fue reelecto presidente de Venezuela. Marcó a fuego el cierre de un año con 10 elecciones candentes en América Latina. Y ni una sola interrupción democrática. Ni una. Fue un giro, ¿no? Un giro desde la bota militar a un mapa marcado por gobiernos de izquierda, que prometieron enfrentar la desigualdad, la injusticia, más libertad, más democracia, más fiscalización, cero corrupción. Nada de eso ocurrió, porque la desigualdad no se permeó. ¿Qué nos pasó? Bueno, creo que hay una inercia del propio sistema. Tuvimos la ventaja que el mundo parecía que había superado la Guerra Fría. Y se llenó de sueño. Y hubo gente que pronosticó que había sido el fin de la historia. Que de aquí en más íbamos a vivir sucesivamente sociedades de abundancia, de crecimiento ininterrumpido. Y que iba a ser el reino de la libertad. Se escribieron libros, pero no pasó nada de eso. Naturalmente, quienes tenían otra visión, no tenemos que asustarnos del problema de la desigualdad. Si ya gritaban los jacobinos, queremos la igualdad bajo los techos que vivimos, es una vieja quimera. Parece que el sentido de igualdad ofende. ¿A quién? Y se la ridiculiza. La igualdad está referida a que tal vez el hombre pueda construir sociedades donde el derecho de partida, más o menos, sea relativamente homogéneo. Y después cada cual dará lo suyo. La igualdad no es un esquema de que seamos todos ladrillos cuadrados, igualitos, pensemos lo mismo. No. La igualdad está dicha en el sentido de oportunidad. Y sabemos que la economía ha crecido. El capitalismo ha tenido un éxito formidable. Capturó la ciencia para multiplicar la productividad, la catapultó y contribuyó a crear esta civilización con cosas alucinantes. Nos ha regalado como 40 años más de vida de promedio. No es poca cosa. No, no es poca cosa. Pero a su vez... Pero hay vida, hay vida. Pero a su vez, incentivó la desigualdad, la concentración de la riqueza, en forma pavorosa. Y los gobiernos supuestamente progresistas no tuvimos ni la fuerza ni la capacidad de enderezar ese rumbo de la historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Algunos como yo, en nuestra juventud, abrevamos la fuente de que cambiando las relaciones de producción y distribución íbamos a tener un hombre mejor. y ese sueño nos equivocamos de aquí a la eternidad. porque la cosa no es una transformación meramente económica. es también cultural. Y los cambios culturales cuestan mucho más que los cambios económicos. porque si no cambia esto, no cambia nada. Entonces, esta etapa del capitalismo hiper consumista que necesita que seamos fenomenales consumidores todos, y la etapa de la acumulación del capital y la etapa de la acumulación del capital. Pero que tiene su cara positiva. Y que nos va llevando al parecer, como no puede parar, a un peligroso holocausto ecológico. Porque no tiene límites. Ha desatado esta globalización que no tiene dirección política. Tiene mercado. Sí, claro. El interés del mercado. Y degradación moral. Y no puede parar. Y degradación moral. No puede parar. Bueno, la degradación moral es una cara permanente del hombre. Pero, ¿sabe? A mí me interesa la degradación moral de aquellos que fueron formados y lucharon por la vía armada para tener más justicia. Y cuando entraron al poder, se han convertido en gerentes del capitalismo. Por ejemplo, ¿cómo se explica usted lo ocurrido con la dupla Daniel Ortega-Rosa Murillo en Nicaragua? No, eso no es capitalismo. Bueno, eso es enfermedad de poder. Sencillamente. Eso es la sensualidad del poder. Y cómo me explica que la patria del sueño socialista haya desarrollado el capitalismo más ruin que puede existir. Estamos hablando de la ex Unión Soviética, me imagino, ¿no es cierto? Por la Rusia de Putin. Con un grado de corrupción que asusta. Y de represión. Y de represión, ¿verdad? Y de crímenes. Bueno, eso no tiene nada que ver con lo que soñaban los... No es que lo digan. ¡Ah! Hay revoluciones que se comen a sus hijos. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que da pena, da pena pensar que hay tanto Latinoamérica. No, pero hay que pensar. Eh... Decía un historiador amigo que ha desaparecido. Cuando leo historia, soy pesimista. Cuando leo prehistoria, soy optimista. la historia. Oiga, en su libro... En un libro, Mujica por Pepe de Nicolás Trota, dice usted, la corrupción es un subproducto de la cultura capitalista en la cual estamos inmersos, sometidos y hackeados. Caemos en la corrupción por apetencia económica. Nos tienden a corromper porque aceptamos y aceptamos porque queremos plata. La corrupción no es una falla moral, es una falla ideológica de nosotros. ¿Cómo? ¿Una falla? Eso es lo que le ocurre a la izquierda de este continente y de muchos otros lugares, ¿no? Que se ha rendido ante la corrupción y olvida sus ideales de una manera dramática, ¿no? Bueno, eso le ha pasado a la izquierda, y a la derecha, y al centro. Le pasa todo. Pero siempre en mi patria queda el lluviaje que la defienda. Dice un poema gaucho. Sí. Siempre queda. Este, eso es cierto, pero no es menos cierto que sigue existiendo gente que no comulga con eso. Es decir, es comprometido, pero no todo está perdido. Que Vero ya decía, poderoso caballero en dinero, capaz de transformar el oro en bosta y la bosta en oro. Es decir, ese dilema es viejo como la humanidad, o por lo menos tan viejo como la humanidad a partir de la revolución agrícola. Pero también hubo siempre de los otros, si no, la humanidad hubiera quedado estancada. Sí, eso es cierto. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que tenemos mucho más capacidad de apetecer y de soñar que lo que podemos concretar. Bueno, avanzamos pasito, pasito frustrante, y dos por tres tenemos un retroceso y vuelve a conquistar. Pero, pero algo avanzamos. Yo no sé, a veces siento cuando miro México, por ejemplo, la cantidad de desaparecidos, las fosas comunes que se desentierran. Son muchos muertos más que los que dejaron las dictaduras de su país, del mío y de Argentina, y de Ecuador, y de Paraguay. Y no sabemos cuántas hay en el Mediterráneo. No, no sabemos. Como en Colombia, que los muertos están en los ríos, los desaparecidos están en los ríos. Sí, por todas partes. Discúlpeme. Por todas partes. Hemos avanzado. A pesar de todo, hemos avanzado. Hemos avanzado. Pero avanzamos con dolor también. Porque es muy fácil criticar lo que pasa. Pero en nuestro diario vivir, todos nosotros estamos rodeados de esas contradicciones. No compartimos lo que tenemos con el necesitado. No. Priorizamos nuestra vida. Tal vez podríamos dar más de lo que damos. Y por eso avanzan liderazgos como el de Trump, el de Buquería en El Salvador, Bolsonaro en Brasil. Sí, porque crean. Y además hay otra cosa. Se crean tantas expectativas en la sociedad consumista. Hay un bombardeo tan grande. Que las masas tienden a votar en contra de lo que hay. Sin tener claro a favor de qué votan. Esta es una crisis de la democracia representativa en todas partes. Hay hechos que son inexplicables. Es inexplicable que Francia hayan desaparecido las viejas corrientes y eligieron a Macron. Y al año estaban los chalecos amarillos. Y es inexplicable el Trump. Que no son de izquierda, ¿no? No. Los chalecos amarillos no son de izquierda. Claro que no son de izquierda. Es una clase media que está peleando por sus reivindicaciones. Y que patea porque le suben el costo del combustible. Y tenemos que hablar de impuesto al carbono para arreglar la atmósfera. Ahora sí, pero no me cobré más el combustible. Está. No me toques la mía. Y eso no se lo vamos a achacar a los dictadores. Eso es algo que está construido en la subjetividad de las masas. Bueno, a mí ahora lo que me preocupa, o a nosotros, lo que nos preocupa para no hablar de mí, es que la pandemia que sufrimos desde hace más de un año y medio ha hecho, ha afectado profundamente las libertades en todo el continente. Han surgido toda clase de tiranuelos. Que a propósito de la pandemia restringen libertades y nos convierten en... Yo creo que aprovecharon la pandemia. Sí, a eso me refiero. Y nos convierten en... Aprovecharon la pandemia. Porque se les presentó una oportunidad. Sí. ¿A usted le preocupa qué va a pasar aquí? Porque no sabemos, ¿no? Nadie sabe cuándo vamos a salir de la pandemia, ni tampoco cómo vamos a salir. Bueno, la pandemia muestra una de las debilidades civilizatorias de nuestro tiempo. Porque la globalización, por desgracia, no es cuento. Y globalización en la historia de la humanidad ha habido muchas. Pero con todos sus defectos siempre tuvieron dirección política. Esta no tiene dirección política. Esta está... ¿Es la única que no tiene? No, no tiene. Está regida por el mercado. Y como tal, es un dato de la realidad. Y como no tiene dirección política, y es global, mundial, hay que tomar decisiones por el mundo. Pero no hay quien las pueda tomar. Porque la trenza de intereses que hay que enfrentar son imposibles. Entonces, ¿cómo se refleja? El presidente de Estados Unidos dice en un discurso que es partidario de compartir las patentes y el conocimiento... Así es. Ahí está. Ni el 10% de los africanos no están vacunados. Hizo más de mil millones. Y es un laboratorio para que el virus haga todas sus transformaciones y ponga toda su creatividad. Y entonces, entonces, el sapiens se tiene que dar cuenta de que hay que tomar medidas mundiales y no puede. Esta es la crisis más férrea de este momento. Porque el cambio climático, lo que está pasando con la ecología, necesita medidas mundiales. Así es. Y fuerte. Y es imposible tomarla. Porque hay un poder real que no son los gobiernos ni los congresos. El mercado, la economía del mercado se impone, es más fuerte. Entonces vamos corriendo de atrás. Por eso, mi generación vivió bajo el peligro del holocausto atómico. Sí. Pero con toda la barbaridad que podía significar, su desante estaba en el terreno de las decisiones políticas. Hasta ahí, podría ser una decisión política el usar o no. Sí. Esto que pasa hoy, no existe decisión política que lo puedan causar. Hay unos palios balbuceos. Bueno, pero eso también era obra de que había un mundo que estaba dividido y ordenado y mandado y comandado por dos potencias. Fuere lo que fuere. Es el hecho que estamos en otra etapa de la historia y que necesitamos más que nunca ciertas decisiones que tienen que ser mundiales. Y no las podemos tomar. Y así, no sé si el futuro lo resolverá. Pero me hago esta pregunta. ¿Habremos llegado al límite de la capacidad del sapien? ¿Hemos desatado una cosa que nos domina y que no la podemos dominar? ¿Cuál es el sentido de la vida, si la vida tiene algún sentido? Pero no es verdad. Usted le encontró sentido a la vida. Pero nos inventamos una causa. Consciente o inconscientemente, encontramos una causa. Algunos locos como yo, la militancia política. ¿Sobrevivir en un hoyo más de ocho años solo, incomunicado? ¿Eso no es sobrevivir y encontrarle una razón a la vida? Claro. ¿Cuál fue la razón a la vida que le encontró desde ese hoyo? Usted iba a salir y iba a seguir luchando. Sencillo, ¿no? Pero mucha gente le encuentra una causa a esa vida. Los que acumulan plata, llegan a 80, 90 años y siguen acumulando plata. Y uno les pregunta, ¿cuándo para usted? No puedo parar. Y uno dice, y este encontró la causa de su vida es de acumular. Este, otros se refugian en la ciencia, aman, investigan. Otros escriben un libro, otros deportes. La gente se inventa una causa, frecuentemente. Y cuando no la tiene, el mercado arregla todo. Se pasará su existencia pagando cuotas. ¿Incluso la felicidad? Está todo pensado, la compra en cuotas. Este es un fragmento de la entrevista de Mónica González con el expresidente uruguayo Pepe Mujica en el programa Poder y Verdad, transmitido en la red de Chile. Con el reciente alineamiento de Nicaragua con China, la presencia de la potencia asiática se consolida en Centroamérica al contar con el respaldo de cuatro de los países del Istmo. ¿Cuál es el interés de China en la región y cómo ve ese interés Estados Unidos? Conversamos sobre este tema con la doctora Marisela Connelly, profesora investigadora del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Y esto fue lo que nos dijo. Gracias, doctora, por esta entrevista. ¿A qué atribuye la ruptura de relaciones del régimen de Ortega con Taiwán en este momento y el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con China? Hay varios factores, porque lo podemos ver desde el punto de vista del conflicto entre China y Taiwán. Desde hace muchos años hay esta pelea por socios diplomáticos y varía dependiendo de cómo esté la relación entre la isla y la República Popular China. Porque cuando la isla ha estado gobernada por el Comitán o Partido Nacionalista, que él ha llevado una buena relación con el gobierno de la República Popular, ha estrechado las relaciones económicas, entonces ahí para esa lucha por ganarse aliados diplomáticos. Hacen una tregua. Pero cuando hay una situación como la que estamos viviendo ahorita, en que el Partido Democrático Progresista, que es un partido contrario a la unificación con China, está en el poder, entonces las cosas cambian. Y sobre todo ahora que está como presidenta Tsai-Pi Nguyen, que ella es una mujer que desde hace mucho tiempo ha luchado por lograr la independencia de Taiwán. Ahora ha moderado el discurso porque es presidenta y porque sabe lo que implica el que abiertamente diga que quiere la independencia. Eso significaría una invasión por parte de China. Entonces, esta situación ha hecho que China entonces empieza a seguir esas tácticas de ataque, porque son tácticas de ataque. Si tú no quieres ceder al diálogo, entonces yo empiezo a trabajar para quitarte aliados diplomáticos. Y de hecho, desde el 2016 que entró a gobernar esta presidenta, pues China le ha quitado varios aliados diplomáticos. Simplemente en el área de Centroamérica, Panamá, uno de los aliados de Taiwán, bueno, pues se pasó al lado de la República Popular China. Y bueno, ahora estamos viendo que también Nicaragua está rompiendo con Taiwán y está creciendo relaciones con la República Popular China. Entonces, esto sí, como decía yo antes, lo tenemos que enmarcar, ¿no? En este conflicto que hay entre el gobierno actual de Taiwán y la República Popular China. Vimos que la primera donación de China a Nicaragua tras ese restablecimiento de relaciones fue un lote de 200 mil vacunas contra la COVID-19 de un millón que ha prometido. ¿Qué viene después? China va a tratar de ayudar mucho al gobierno de Nicaragua. Porque China siempre, cuando un gobierno acepta romper con Taiwán y establecer relaciones con ella, empieza a darle financiamientos. En este caso, la cuestión de las vacunas, ¿no? Por la situación que se está viviendo con el COVID-19. Y le va a dar también otro tipo de apoyos económicos. Porque es la forma en que la República Popular China les quiere agradecer el que finalmente establezcan relaciones diplomáticas con ella. Y en estos momentos, usted sabe que es muy importante para cualquier país, pues, tener vacunas, vacunar a su población y así evitar que el virus se siga propagando. Y China, pues, ha usado hábilmente, ¿no? El que ella, pues, tiene sus vacunas, las produce de manera masiva. Y entonces, ese es un instrumento que tiene para ayudar a sus aliados. Y en este caso, bueno, ahora lo está haciendo con Nicaragua. Nicaragua recibía cooperación de Taiwán de unos 30 millones de dólares anuales, doctora. ¿Qué tipo de apoyo puede esperar ahora el gobierno de Ortega de la República Popular China? Taiwán, cuando tiene a estos aliados, sobre todo sus aliados que tiene en Centroamérica, que son muy importantes para ella, les da muchísimo dinero. Les da otro tipo de apoyos también, precisamente porque no los quiere perder. Son muy importantes para ella. Y, bueno, ahora lo que va a hacer la República Popular China es lo que siempre ha hecho. Incrementar el apoyo financiero, el apoyo económico que le va a dar a Nicaragua, que seguramente va a sobrepasar lo que le estaba dando el gobierno de Taiwán. Esa es la táctica que siempre sigue la República Popular China. Otros especialistas hablan de una especie de luna de miel en la que habrá esa cuantiosa ayuda de parte de China, pero que luego ya se establece otro tipo de relación en donde prima el interés que puede tener China sobre lo que puede obtener a cambio. ¿Cómo lo dice? China sabe que ahorita es importante el que Nicaragua haya decidido establecer relaciones diplomáticas con ella. Sobre todo en este contexto en donde estamos viendo que Estados Unidos también pues está jugando con sus propias cartas. Está atrayendo a Taiwán, que ese es un hecho muy, muy complicado y también muy peligroso. Está atrayendo a Taiwán, le está abriendo las puertas para que tenga mayor espacio internacional. Simplemente en esta conferencia que hizo el presidente Biden sobre democracias, invitó a Taiwán. Funcionarios estadounidenses han ido a Taiwán. Y eso para China es tabú, porque antes los gobiernos de Estados Unidos no se atrevían a desafiar a China en ese sentido. Usted sabe que China pues considera a Taiwán como una provincia que tarde o temprano va a regresar a poder de la República Popular y que por tanto no tiene calidad de Estado. Entonces, esto que está haciendo Estados Unidos es muy grave. Es muy grave porque puede tener consecuencias muy, muy negativas. Entonces, lo que está haciendo también en ese sentido China pues es tratar de presionar aún más a Taiwán precisamente por esa ampliación que tiene de sus vínculos, sus contactos con Estados Unidos y con otras democracias de Europa Occidental que también le han abierto las puertas y también de Europa del Este. Doctora, ¿cómo se interpreta que el gobierno de Nicaragua rompa las relaciones con Taiwán pero haya otorgado la nacionalidad nicaragüense al embajador taiwanés saliente y a su esposa? ¿Tendría algún tipo de repercusión? Yo pienso que no que no porque finalmente viéndolo desde la perspectiva de China eso ya es algo circunstancial es algo que no no tiene que ver tanto con los intereses que ahora tiene Nicaragua con China. Entonces eso eso es algo secundario realmente y quizás lo hicieron con el afán de no hacer sentir a los taiwaneses tan mal pero realmente este fue un golpe muy fuerte para Taiwán muy muy fuerte porque pues efectivamente la República Popular China está haciendo cada vez más estrecho ese cerco que va a ser que en un momento dado pues Taiwán esté muy muy aislada a nivel internacional. ¿Precisamente de qué manera cree que impacta geopolíticamente que Taiwán pierda un aliado más en Centroamérica y China ya cuente con cuatro y que Ortega ahora aparece alineado con China? No, eso es muy importante para China porque como le digo para China esta región de Centroamérica es muy muy importante tiene lazos estrechos con Costa Rica desde que estableció relaciones con ella en 2007 también tiene lazos muy estrechos con Panamá intereses específicos en el canal de Panamá inversiones entonces el que ahora China tenga otra vez esa presencia oficial en Nicaragua pues va a ser que empiece a delinear todavía más la estrategia que va a seguir en Centroamérica como un toro porque también ahora viene la perspectiva de que Honduras en un momento dado pues también rompa relaciones con Taiwán y las establezca con China entonces en ese escenario conociendo cómo se manejan los líderes chinos van a establecer una estrategia regional para tratar de combinar sus intereses con los intereses de los países que tienen relaciones diplomáticas con ella y además no obstante que todavía hay países en Centroamérica que tienen relaciones con Taiwán pero también tienen un vínculo muy importante a nivel económico con China sobre todo a nivel comercial y eso es lo interesante del caso ¿y cree que esa estrategia regional sea de preocupación para Estados Unidos esa nueva realidad en la que China avanza en su presencia centroamericana ¿qué reacciones se pueden prever por parte de Estados Unidos? China no quiere provocar a Estados Unidos de hecho desde que empezó con esa presencia tan fuerte en América Latina el gobierno chino siempre ha dicho que no trata de desafiar el poder de Estados Unidos y que lo único que desea bueno es incrementar sus relaciones económicas y comerciales con la región pero obviamente en este escenario que tenemos en donde Joe Biden está siguiendo la misma estratégica estrategia de Donald Trump en el sentido de que sigue con la guerra comercial con China de que sigue criticando al régimen chino y ahora ya no lo nombra por su nombre como República Popular China sino ahora se refiere al gobierno del Partido Comunista Chino y hemos estado viendo como Joe Biden a diferencia de Trump está fortaleciendo las alianzas tradicionales que tiene con Europa con Asia para tratar de delinear una política tendiente a contrarrestar el poderío de China entonces esto todos estos factores obviamente que tienen repercusión dentro del continente americano porque Estados Unidos también está muy atento a lo que hace China en el continente y obviamente que va a tratar de limitar los avances de China en este sentido y Estados Unidos no quiere que Taiwán siga perdiendo aliados entonces es muy probable que empiece a ofrecerles también algún tipo de ayuda a los países que todavía tienen relaciones con Taiwán para que no rompan y las establezcan con China entonces el factor Estados Unidos es un factor muy muy importante considera que este alineamiento de Nicaragua con China y cada vez mayor acercamiento con Rusia genere algún tipo de preocupación y reacción de Estados Unidos sobre Nicaragua y sobre la crisis nicaragüense política y económica que continúa y resuelta tras casi cuatro años bueno yo creo que Estados Unidos sí va a seguir con sus presiones hacia el gobierno de Nicaragua con sus críticas severas ¿no? al gobierno de Nicaragua y como le decía yo antes va a tratar de utilizar los instrumentos que tiene a la mano para evitar que China siga teniendo mayor presencia y sobre todo que sí que tenga mayor influencia en todos estos países ahorita por ejemplo algunos analistas en Estados Unidos dicen bueno pues es que el régimen de Nicaragua es un régimen que ha sido cuestionado por la forma en que ha llevado a cabo elecciones por tanto tiempo que tiene el presidente Ortega como presidente o en el puesto de presidente pues es lógico que se vaya con otro país que es un país donde también tiene un régimen de un solo partido y que abandone a un aliado que es un aliado democrático como tanto lo enfatiza Estados Unidos entonces sí puede haber dentro de Estados Unidos esa percepción de que quizá se están uniendo los intereses de China y de la misma Rusia con los intereses de este tipo de gobiernos que tenemos en la región Y ahora veamos la caricatura animada y comentada de nuestro caricaturista Pedro Molina Hola gente hace pocos días el cada vez más iracundo y desvencijado dictador celebraba iniciar relaciones diplomáticas con la hermana revolución de China y mencionaba que Somoza había tenido relaciones diplomáticas con Taiwán satanizando así como quien no quiera la cosa una relación con ese país ahora no sé ustedes pero yo soy lo suficientemente viejo como para recordar que hasta hace poco más de una semana la dictadura Ortega Murillo no solo tenía relaciones con Taiwán al igual que Somoza sino que hasta andaban paseando a su embajador en los medios de la familia a cada rato si ya casi parecía más embajador del Carmen que de Taipei hasta huésped distinguido lo acababan de nombrar es más ni se detuvieron ahí Ciudadano Nica lo acaban de hacer durante 15 años Ortega como buen chupóptero le mamó cientos de millones a Taiwán de hecho Taiwán quemándose hasta la médula ante mucha gente que solía simpatizar con su idea de libertad y valores democráticos traicionó estos valores al ser prácticamente los únicos que continuaron financiando a los criminales de lesa humanidad del Carmen luego de abril de 2018 ¿y de qué le sirvió? de nada Ortega demostró una vez más no ser un socio de fiar para nadie y los dejó como la novia de Tola para correr a zapiar a China continental en espera de algunas míajas frescas total con ellos campeones de la represión los abusos a los derechos humanos la explotación del pueblo y la destrucción del medio ambiente se siente más identificado Taiwán creía que el dictador del Carmen era como tanto le gusta repetir al mismo Ortega un Sonamambich pero era su Sonamambich pues al final va a ser que no Daniel como buen revolucionario es el Sonamambich de la cartera más gorda y si viene con bendición a su represión para él mejor Taiwán experimentó ahora lo que toda Nicaragua viene experimentando ya desde hace rato la traición pura y dura al estilo sandinista que le queda de experiencia a quienes todavía creen que oxigenar criminales es buen negocio no más farsas no más gobierno ilegítimo fuera la dictadura viva Nicaragua libre llegamos al final de esta noche nuevamente gracias a toda nuestra audiencia por su solidaridad gracias a todos los medios radiales televisivos y digitales que se enlazan con nuestra señal si todavía no lo hacen suscríbanse a este canal de video en youtube confidencial NICA necesitamos más apoyo de nuestras audiencias para derrotar la censura en Nicaragua en Costa Rica en Estados Unidos y Canadá desde España Europa y América Latina ya somos 331 mil suscriptores en youtube y les agradecemos por el apoyo y por la confianza y a quienes no están suscritos les pedimos que se sumen a este esfuerzo para conectarse con la verdad síganos en twitter a lo largo de la semana y si desean recibir todos los días información verificada con las alertas noticiosas de confidencial entonces les invito a suscribirse de forma gratuita al número de whatsapp 85771820 recuerden que el viernes estamos en vivo en facebook y youtube en una nueva edición de confidencial radio con lo mejor del periodismo de confidencial nuestro director carlos fernando chamorro estará con ustedes este domingo 19 de diciembre en esta semana buenas noches confidencial confidencial la democracia prosperidad y justicia la corrupción la pobreza y la violencia los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses revelamos revelamos la verdad que otros ocultan fiscalizamos el poder promovemos el debate público hacemos periodismo independiente por una ciudadanía crítica y mejor informada contá con nosotros estamos cada vez más cerca de vos nunca podrán confiscar la verdad confidencial conectados con la verdad ¡Gracias!